El Día Mundial del Hábitat se celebra el primer lunes del mes de octubre, atendiendo así una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El programa Hábitat de Naciones Unidas es el organismo encargado de todos los asuntos relacionados con los asentamientos humanos, cuyo objetivo es promover ciudades social y ambientalmente sustentables y asegurar el derecho a una vivienda adecuada para todos. Con motivo del Día Mundial del Hábitat y con el fin de mejorar la calidad de las condiciones de vida en los barrios pobres de las ciudades, las Naciones Unidas quieren destacar este día con un llamamiento a la acción, con lo cual se proponen, entre otras cosas, crear una mayor conciencia de las condiciones de vida en los barrios pobres. Igualmente, busca desarrollar procesos y herramientas en defensa de la memoria histórica de las personas que han vivido y que viven en la periferia de las ciudades.